Y habrá cambios de leyes en la Asamblea Nacional luego del triunfo de la consulta popular. El presidente Daniel Novoa enviará cinco proyectos de ley al legislativo que incluyen reformas al Código Orgánico Integral Penal. Rige un plazo de 60 días. Con el triunfo de las preguntas de la consulta popular en el gobierno esperan que las autoridades del CNE proclamen los resultados. A partir de ese momento corre el plazo que tendrá el presidente de la república para enviar cinco proyectos a la Asamblea Nacional que permitirán articular los cambios que fueron aprobados en esa consulta. La voluntad del pueblo en las urnas va a ser respetada en la Asamblea Nacional. ¿Esos proyectos están listos, legisladora? El presidente tiene listos los proyectos, estamos esperando la proclamación de resultados oficiales y tendrá que enviarlos a la Asamblea. Los asambleístas tendrán 60 días para tramitar esas modificaciones que tienen relación con incremento de penas para delitos, de terrorismo, sicariato, delincuencia organizada, tráfico de armas y más, impedimento de beneficios penitenciarios, tipificación del delito de tenencia o porte de armas sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, permitir que armas o municiones incautadas sean utilizadas por policías y militares, y extinción de dominio de bienes de origen ilícito, sin justificación. Una vez que sean oficiales los resultados, tendrá que darse el trámite respectivo, las reformas constitucionales, ir al registro oficial para que entren en vigencia, y las reformas, principalmente los temas de seguridad, venir a la Asamblea Nacional para que se dé el trámite como lo habíamos anunciado. Con el resultado de la consulta, los militares trabajarán de forma complementaria con la Policía Nacional en las calles. Nuestro trabajo es ejecutar la voluntad del pueblo, por lo tanto, de las 11 preguntas, nueve en materia de seguridad han dicho, quiero eso, nosotros no tenemos nada más que hacer que ejecutarla. Algunas otras reformas que no fueron parte de la consulta y podrían ser incluidas como temas similares, también serán analizadas. Cristian Hidalgo, TC Televisión.